Hablaba él recién de cambios en el sentido precisamente en el centro de San Antonio. Bueno, esto porque en pocos días más van a comenzar las obras de remodelación del centro de la ciudad puerto, trabajos que pretenden entregarle un nuevo aire y un rostro al área céntrica comercial de la comuna de San Antonio. Un nuevo rostro comenzará a recibir el área céntrica comercial de la ciudad de San Antonio al ponerse en ejecución dos valiosos proyectos de la Municipalidad Porteña en los ejes Lauro Barros y demás calles transversales de su territorio. El alcalde Omar Vera Castro, profesionales relacionados con la temática y el presidente de la Cámara de Comercio Detallista establecido, Rafael Etelier, explicaron en terreno las fases de estas iniciativas a realizarse desde el próximo lunes 17 de marzo. El ingeniero constructor civil José Luis Farías de la Dirección de Obras Municipales detalló las faenas físicas a ejecutar valores y sus plazos, a la vez que el ingeniero de ejecución en tránsito Daniel Bravo López resaltó los efectos prácticos que estos tendrán en la locomoción colectiva y vehículos particulares. Ambas obras incluyen básicamente la reparación puntual de las calzadas, reposición de las veredas con el estándar que se le hizo a Gregorio Mira, ya vale decir en baldosa microvibrada, la instalación de mobiliario, la instalación de iluminación, alguna especie de arbórea, y además la semáforización, o sea un proyecto semáforo que va a estar en la esquina de Gregorio Mira con Lauro Barro. Este tramo que ustedes ven de Lauro Barro entre Gregorio Mira y Balmacea, lo vamos a tener en un solo sentido, solamente en sentido sur-norte. Esto va a significar que las personas para subir a Plasilla van a tener que ocupar la calle Bombero Molina, la cual a partir del lunes la dejamos habilitada en el sentido norte-sur, para que puedan ingresar a Gregorio Mira y subir hacia Plasilla. Esa es la principal característica que va a tener. Y lo otro que la locomoción colectiva a partir del día lunes la vamos a tener que volver a Avenida Centenario. Los comerciantes principales beneficiados con esta labor expresaron a través de su presidente Rafael Etelier lo contentos que están con la reanudación del proceso modernizador de su área de trabajo. Sentir que es reforzado por la vecina Liliana Santis. Esperamos que pase lo mismo que pasó con la remodelación de Yoyigo, que mejoren nuestros espacios públicos y que eso de alguna manera genere un aumento de las ventas a nuestros asociados y un entorno mucho más amigable para que la gente venga más seguido a nuestro centro comercial. Fantástico, súper bueno, el cambio ha sido notable y con la implementación del semáforo esto va a ser mucho más, digamos, expedito para circular, en fin, para doblar, que en este momento era bastante complicado, así que me alegro mucho. El alcalde Omar Vera pidió comprensión ciudadana a las molestias de ese progreso, como asimismo subrayó que la instalación de semáforos en la esquina de calles Gregorio Mira y Lauro Barros dará mayor seguridad y fluidez en ese sector actual escenario de tacos en horas pic. Le invitamos a tener comprensión, a tener tolerancia, porque estas molestias indudablemente son pasajeras para dar paso a la remodelación de los ejes transversales, partiendo por Lauro Barros, Bombero Murino, Francisco Javier Vera, Alberto Barros, Blanco Ancalada y Arturo Prat, dando paso así al cumplimiento de este gran programa que significa la remodelación del Centro Comercial de San Antonio. ¡Gracias!